Música Hola amigos y amigas, como están? Bienvenidos una vez más a este sub canal Merlos Power Tools Mi nombre es Eduardo Merlos y pues el día de hoy, ¿qué creen que les traigo? El radio, la bocina, la grabadora, el speaker, el parlante, miles de nombres que le llaman a este tipo de aparatos Este en especial es el The World Top System 2.0 Así que se va a ensamblar en las cajas de almacenaje y transporte del Top System Ya sea en la generación 1 o la 2.0 Así que es compatible con ambos sistemas Así que, ¿qué les parece si lo vemos más de cerquita? La verdad que está súper padre Bueno, vamos a verlo Bueno, pues primero que nada les voy a enseñar lo que nos dice la caja Así que, por ejemplo, aquí se las va Este es Top System 2.0, radio y cargador Que eso es algo interesante También funciona con baterías tanto de 12, 20 volts o flexvolts Que son las de 20 y 60 volts Y carga las tres, los tres tipos de batería Y aparte funciona solo con la batería de cualquiera de estas tres Sonido 360, pues sí, obviamente lo da porque tiene cuatro bocinas De este lado, pues vemos que dice que tiene cuatro parlantes De, digamos, de rango completo Un subwoofer Un resonador Y tiene 55 watts reales de potencia También tiene un sonido optimizador Para tanto interiores como exteriores Y ya si tienes un celular, un Apple O un Android Puedes bajar una aplicación Que la verdad, yo la he usado muy poco Porque directamente yo escucho desde mis aplicaciones Entonces, no ocupo eso Y pues en la parte de atrás lo mismo, ¿no? Realmente nos dice que es compatible con el Top System Ya sea el modelo anterior como el que yo tengo O el 2.0 Y es IP54 O sea, es a prueba, ¿eh? O sea, no es para sumergirlo A prueba de agua A prueba de polvo Radio FM Lo pueden conectar Digamos, a la luz Como se dice normalmente A la corriente eléctrica O también con las baterías Y trae un conector USB 2.1 Así que pueden Mientras escuchan su radio Pueden también poner a cargar su celular O algún otro dispositivo Y ahora sí Vamos a ver el radio Y ahora sí Pues aquí tenemos el radio parlante Para el Top System 2.0 Aquí mismo nos lo dice Y pues vamos a ver ¿Qué les parece así? De la primera impresión, ¿no? Pues como ya habíamos visto Cuatro bocinas Dos en la parte de enfrente Dos en la parte de atrás Su display Obviamente aquí no se ve muy bien Porque refleja Refleja la luz Pero estos botoncitos De aquí Que se ven como botones Pues son completamente digitales Entonces Con este podemos cambiar Muchas de las cosas Del menú Estos botones de aquí Que es el Digamos el de Home Para adelantar Regresar Esto es para cambiar El tipo de sonido Si quieren que sea Interior Interior O exterior Se puede cambiar así con estos Bien sencillos Aparte viene Pues con estos Settings Que puedes Ya sea Revisar el Bluetooth El sistema El sonido Que pues obviamente Es muy Muy importante Puedes cambiar Los bajos Los medios Y Bueno Los medios Y los altos Entonces Simplemente se sube Y se baja con esos Tiene bastante Como les puedo llamar Buena respuesta Para el sonido O sea Si le bajas el volumen Te lo cambia fácilmente Sin problema Y El compartimento De acá arriba Es donde viene Por ejemplo El El Eliminador Y Esa es su Conexión Acá es donde se hace La conexión De las baterías Simplemente lo jalan Le quedan Las baterías De 12 volts 20 volts Y las De Flex volt Que son 20 y 60 volts También Carga las baterías Obviamente no es un cargador rápido Pero Digo Si estás escuchando música Se te pasa el tiempo Y estás cargando tu batería A la vez Agarras Te llevas tu radio Y ya está Como habíamos dicho Que es IP54 Me parece Por ahí si me equivoco Te lo voy a poner Ahí me disculpan Pero este sello De aquí Este sello amarillo Es el que no permite Que le entre polvo Y le entre Pues agua Y es resistente No es Que aprueba de sumergirlo Y no sé qué tanto Y pues Sella bastante bien Si se escucha Estos de aquí Estos pestillos Son para Si tienes otra caja Que quieras poner Encima de este También lo puedes poner Ok No sé si les enseñe La parte de abajo Pero ahí se nota Donde van sentadas Bueno Aquí va sentada La bocina Creo O de cualquiera De los dos lados No estoy seguro Y del otro lado Es un resonador Estas partes Estas ventilitas De aquí Son como Para que Salga el sonido Y sobre todo El de los bajos Perdón Que esto es sucio Así que Funciona Muy muy bien Y acá abajo Pues viene Todas las especificaciones De lo que Nos funciona Este modelo El DW TST08820 Y Pues está bastante bueno Viene con sus gomitas Para que Pues no se raye O no se golpee Cuando lo pongan En el piso Toda esta parte De aquí Es plástico También Es un plástico Es como una goma No se pueden ver Que se puede mover Entonces viene Bien protegido De eso También Esta es goma Es una goma Que lo va a proteger El mango Esta parte de aquí También es un Es una goma Así que Viene bastante protegido Donde lo puedan poner Lo puedan mover Simplemente Va a estar Pues Digamos Protegido Por esa goma No Creo que Se me olvidó Enseñarles Que en la parte De adentro Por aquí Donde está Bueno aquí Pueden poner su celular Y En la parte de acá Es donde está El conector USB Les voy a enseñar Más o menos Cómo funciona El radio O el auxiliar Auxiliar aquí Entonces ahí Nos muestra Que le conectas El cable Volvemos a apretar Este Podemos poner El radio FM Ok Nada más que lo voy a mantener Apagado Digamos Porque Luego el YouTube Hasta borra Los videos Ok Entonces lo que voy a hacer Es que voy a ponerlo En Bluetooth Ok Tengo mi otro teléfono Que está Pues ahí Este Esperando Este es mi teléfono Viejo Así que No tiene mucha luz Porque Se partió Y empieza A tener una fiesta Él solito Entonces Vamos a escuchar Una canción Esta si es La pueden escuchar Con el Digamos Con el El YouTube No lo va a borrar Bueno Por ejemplo Esta canción La bajé directamente De YouTube Todavía no me da Este El nombre Pero por ejemplo Cuando yo lo uso Con mi Spotify Me da el nombre De canción El nombre del artista Obviamente Te dice El teléfono Que es aquí Y pues Las demás funciones Aquí también Si hay otro teléfono Está conectado Tengo ahorita Está el S8 Que les digo No se ve muy bien Y arriba está Que también tengo El S10 Entonces Digamos que quiero No sé Lo voy a subir volumen Y bueno Ahí ya lo pudieron escuchar Un ratito Un ratito No sé si se dieron cuenta Que cuando Volteé El radio Y lo puse De esta manera La pantalla También se cambió Y igual Siguen funcionando Todos los Los botones Ahora Voy a subirle otra vez Bueno A ver Si ahí se ve Eh Bueno ahí se ve Que está de un lado Lo voy a acostar Y cambia Para que puedas Ver bien La pantalla Voy a tratar De cambiar Eh Pues los settings Del sonido Simplemente Para acá Y ya Ahí puedes cambiar Bajar El bajo Lo puedes quitar Todo completamente Los agudos Y los medios Así que puedes cambiar Bastante bien El sonido Y suena bastante bien La verdad que Llena bastante bien Un El sonido De un este Pues De un área De trabajo Eh Igual O sea Uno de los modos Para escuchar Es exteriores Así que Puedes estar trabajando No sé En un patio Igual va a sonar Va a sonar Para todos lados ¿No? El sonido es Digamos 360 Y es bastante Digamos No es pesado Digo Comparado con el Milwaukee que tengo Yo creo que este Menos pesado está Eh Es como un maletín Lo llevas a cualquier lado Sin problemas O Lo puedes poner Encima de tu caja Ahorita Vamos por acá Bueno Aquí está Una de las cajas Del top system Del 1.0 Y ahora voy a ponerla El parlante Ahí Y bastante fácil Simplemente Se pone Ahí En borna En los canales Que trae acá adentro Y Se ponen los pestillos Y ya está Te la puedes llevar A donde quieras Bueno Ya se lo pague Bueno No Pero ahí está bien asegurado Y la verdad Que está bastante resistente También Y arriba Como les estaba diciendo Todavía pueden poner Otras cajas Así que No hay problema Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Por ahí Denle Suscribirse al canal Denle like Lo que les haya parecido El video Yo los hago Cuando tengo tiempo No me dedico a esto Así que Es un gran radio La verdad Me gustó muchísimo Lo puedo llevar A cualquier lado No es Tan grande No ocupa espacio Lo puedo transportar Con mi sistema De top system O sea Simplemente Es perfecto Perfecto Para lo que yo hago Y bueno También Este Recordarles Que Nos pueden seguir En otras redes sociales Como lo son Instagram Estamos como Merlos.eduardo En Facebook Nos pueden seguir Como Merlos Power Tools También igual que este canal Y también estamos En grupos de Facebook Como lo son Fans Herramientas de Wall Aprendiz de todo lobo Y por ahí Estamos en Albañilería Plomería y electricidad Hay muchos Muchos otros grupos También por los que Andamos ahí Platicando Y pasando un buen rato Con los demás compañeros Y compañeras Y yo me despido Muchísimas gracias Por Acompañarme No sin antes decirles Que Por favor Sean muy felices Cuando estén con su familia Abrácenlos Quieranlos Porque de verdad La felicidad Es lo único que tenemos De verdad Gratis en este mundo Muchísimas gracias Yo me despido Me llevo mi radio Chao Yo me llevo mi radio Gracias por ver el video